El Departamental de Educación, Juan Carlos Churata, informó que desde este 14 de enero se inicia la etapa de inscripción en todas las unidades educativas privadas y de convenio. Sin embargo, aclaró que este lunes se registró filas en algunas unidades educativas, como el ISEO La Paz, debido a que se traspasaba alumnos a ese establecimiento. Bueno, no estamos haciendo inscripciones, sino tal vez alguna fila que se está haciendo. Por lo tanto, nosotros en Naciones Unidas, que está al lado de Hugo Dávila, hemos intervenido de que hemos visto por conveniente de que había irregularidades. Esta preinscripción que se va a hacer se está trasladando a ISEO La Paz. Por eso, tal vez, algunas aglomeraciones, filas de paz de familia. Queremos explicar, en Naciones Unidas había siete, cinco, seis de inicial, pero tiene que pasar a Naciones Unidas solamente cuatro. Entonces, dos iniciales tienen que ser sorteados, llevadas adelante. Además, la autoridad informó que no debe existir filas en ningún establecimiento educativo en la etapa de inscripción, ya que para ello se realizó la preinscripción en el mes de octubre. Señaló que existirán sanciones a aquellos establecimientos que existan padres de familia haciendo filas. La inscripción se va a empezar a partir del 14 de enero, 15 y 16. Esa inscripción se llevará a aquellas unidades educativas que no han entrado en la preinscripción. Es decir, entonces el 16 y el 17 ya se atenderá a aquellos estudiantes que se están trasladando a diferentes unidades educativas. Recordemos que las clases comenzarán el 4 de febrero a nivel nacional para todas las unidades educativas, fiscales, privadas y de convenio de todo el país. Se deberán cumplir además con 200 días hábiles de clases.